ah nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe llegó el cringe llegó el cringe me da mucha vergüenza alguien quiere apagar directo antes de que lo vea son solo 10.000 bits y apago directo por favor llegó el cringe antes de empezar con este video de baja calidad quería pedir que comenten otro youtuber del cual les gustaría saber un poco más de su historia me ayudarían bastante para hacer más contenido, suscríbanse, den like bájalo a 5 por 5.000 bits cierro directo esas cosas que piden los youtubers la comunidad de anime siempre estuvo presente en youtube amigo la cara incómoda de la muchacha me estás tocando mucho bro tuvo presente en youtube casi desde su creación ya sean vídeos de críticas de revieus de parodias o peleas de anime con música de leaking par de fondo 51 millones de visitas tiene pasado un tiempo se empezó a hacer mejor contenido relacionado con peruano conoce a su loli relacionado al anime ya sean covers animación nuestro primer amor nuestro primer amor como funciona todo esto ven a decírmelo hay alguien justo aquí viviendo en mi interior en este mundo en este mundo ya estoy muerta en este año en este año en este año en este año Reflexiones pseudo profundos de como Goku salvo el anime o vídeos de 100 curiosidades de Naruto, joder en ese tiempo era Se tatuó un resumen de Naruto Mejor ver vídeos del GTA San Andreas con locuendo Para fortuna o desgracia aparecerían nuevos youtubers de anime, entre los que más destacaron, Stahl y BaleReviews Este último pegó una subida de subs y visitas en estos dos años, que lo posicionó como uno de los que más... Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco La repercusión tiene en la comunidad de anime en la actualidad, por debajo de Dai, amado y odiado por muchos, hoy tengo el gusto de presentar Lo vamos a pasar, a Dai Bueno, en realidad no, pero... ¡No! ¡La cancioncita! Te mardo Así nació una leyenda El primer canal y video que yo pude encontrar Donde Gibel tiene Acto de presencia es en el canal Belrevious Mirá el sabo, esas figuras están ahí Y esa es mi mano Yo hice el logo Miren esa mano fachera, toda peluda Tía con una chica De la cual no sé el nombre y tampoco sé qué relación tuvieron Por eso no hablaré mucho de ese tema El video más antiguo que se puede ver En este canal desde hace 4 años Dibujaba con un niño con problemitas Boludo En 2017 o fines de 2016 El video en cuestión es una review A la tercera temporada de Haikyuu Haikyuu Cuando me encantaba Haikyuu Antes de que las cornudas hicieran su trabajo ¿Por qué las cornudas Matan todo lo que amo? Yo amaba Haikyuu Pero tuvieron que aparecer las cornudas A cornurizar todo el lore de la serie Agarrar todos los personajes Y hacerlos cornudos Este es cornudo Tal es cornudo Tal es cornudo ¡Basta, flaca! ¡Basta, Martina! ¡Basta! Que ames a Kageyama No va a quitar el hecho De que tu novia te metió los cuernos Con cada puta que se encontraba en la vuelta ¡Basta, Martina! Dejá de romper los huevos Rompehuevos Que es Martínez Florencia Y todas las cornudas de mierda ¡Boludo! ¡Basta, Valentina! ¡Ya está! Amar a Ginata No va a quitar el hecho De que tu hermano De que tu novio Se cogía a tu hermana ¡Basta! Agustina Es verdad No, vos no te llamás, Agustina Vos te llamás ¡Moco! Muchas gracias por el ride No, te llamás ¡Basta, Antonella! ¡Basta! ¡Basta de ser cornuda! Escuchen la voz Cuando grabá Con el otro micrófono Vivo a la tercera temporada De IQ Miren lo que decía Miren lo que decía Las cornudas lo mataron Miren lo que decía La tercera temporada de IQ Bueno Cuando no estaba Escuchen Si escuchan bien Tenía la tele prendida de fondo Escuchen Escuchen La tercera temporada de IQ Bueno Para hablar ¿Se escucha que tengo la tele prendida de fondo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta, amigo! Lo que pasa es que vos en los primeros videos Estás como Vamos a hablar Y además en ese momento me gustaba a IQ ¿Cómo le hicieron mierda a las cornudas? Para hablar de forma objetiva Tengo que dejar de lado Que soy una persona muy fanboy de IQ Pero exceso Cuando era fanboy No se hicieron mierda a las cornudas O sea, IQ puede hacer un... Una figura de Kageyama No sé Para tener una pelota de fútbol La quiero comprar Porque está Porque me encanta la serie También la... Lo hicieron mierda, boludo Lo hicieron mierda De IQ Era re trolo, boludo Pero le hicieron mierda Primera aparición en cámara De giveaway Fue en el video Como tener mangas gratis A precios Mirá lo que era el giveaway El joven, boludo En esos momentos Todavía tenía los brackets En esos momentos Todavía tenía los brackets, boludo ¿Cuántos años tenía ahí? Mirá la figura de Luffy acá, boludo ¡El Luffy! ¿Cuántos años tendría ahí? 18, 19 tendría Por ahí Mirá, todo afeitadito Mirá Carita ahí, el pelito Los manga, ahí Mirá Mirá Luffy ahí, boludo ¿2018? ¿Este video de 2018? ¿No era de 2016? ¿Por ahí? Los bajos Es posible que Givel haya aparecido O hecho algún video Más antiguo en este canal Que los que mencioné Pero posiblemente Fueron borrados por copyright Para resumir un poco el... Es verdad Hubo videos que se borraron por copyright Estas son las convenciones En mi país, amigo Qué goberniada A ver si hay algún culito lindo Por acá Curiosidades De personajes Mirá Este es amigo mío, ¿saben? Este es amigo mío Este es amigo mío Javier se llama Es amigo mío No voy a decir el apellido Porque lo van a boxear Pero es amigo mío ¿Tienes de anime? Che Blogs y videos Reacciones La participación de Givel En este canal Terminaría casi O al mismo tiempo Que empezó A subir videos En el canal Que todos conocen ¿Por qué me estaba Mirando ese niño, amigo? Qué virgo Givel reviews Givel reviews Los inicios de este canal La verdad No son muy destacables Porque básicamente Subía el mismo contenido Que en el canal Bail reviews No fue Es verdad Sí, más o menos lo mismo Hice una reacción Al opening De The Promised Neverland Curiosidades Sobre Raid Death Note Resumida Tengo que subir esto Al canal de resúmenes ¿No? Está bueno este resumen Este fue el video El primer video Que la pegó Fue este ¿Sabías? Este Este Fue el primer video Que la pegó God video Fue hasta que empezó A subir los videos De Te Odio y Te Amo Que tuvieron muchas visitas Aparte Sí, pero empezó Todo con ese Y después exploté esto Porque antes El Te Odio Ginata Tenía mil visitas No más Antes de hacerlo conocido En Youtube Creo que es justo decir Que gracias a estos videos Se dio a conocer Eso y exprimir Naruto Ya sea criticándolo Pobre Naruto Boludo Eh, pero Cuando A ver Naruto es como La siempre dispuesta ¿Viste? Es como Algo que ya te da asco Cojarlo Pero lo seguís cogiendo Solo para sacarte Las ganas Eso me pasa con Con Naruto Sacar Es como Estoy aburrido No sé qué subir Pero la pija Y se la pongo En la boca A Naruto ¿Sacás? Bándolo Cualquiera de las dos Le daba visitas Por cierto Los videos más vistos Del canal de Gible Son El Te Odio Ahora exprimís Boruto No Boruto no Boruto Hablo una vez al mes Porque después Boruto Boku no Hero Boku no Hero Dragon Ball Super Un Top Un Top Un Top Live Action Dragon Ball Super Naruto Animes que decepcionaron Boruto Hace 3 semanas Boku no Hero Yo diría que exprimo Más Boku no Hero Te Odio Sasuke Uchiha Y el Te Odio Sakura De ahí en adelante El canal crecería Bastante rápido Tan rápido Que en un año Ya tendría Más de 200.000 subs Y si no me equivoco Es increíble Llegó a los 400.000 subs En ese mismo año Hablando de años En el 2020 Se uniría a Twitch Para empezar A hacer directos ahí Y mirá donde estábamos Amigo Mirá cuánto ha llovido Hace un año y algo Me abrí el Twitch En España Estando de vacaciones En España Fua Donde en un inicio Reaccionaba a anime En directo Pero porque mencionó Su canal de Nada más llevamos Un año en Twitch Comedito Comedito Me parecía un poquito más Pero no, sí Yo creo que empecé A streamear Durante la pandemia Más no Twitch Porque se abriría Un nuevo canal Givel Reseñas Canal exclusivamente Solo para resubir Partes de sus directos Canal que ya tiene 100.000 subs En menos de un año También ¿Cómo llegó A tantos suscriptores El Reseñas Boludo? ¿Cómo carajo El Reseñas Llegó A 100k En menos de un año El Reseñas Está loco El Reseñas Está loco ¿Quién en este año 2021 Crearía otro canal Givel Resúmenes Donde su No Mi hijo Pa Mirá la visita Al Resúmenes Que hacer resúmenes Está totalmente roto Amigo Hacer resúmenes En En Twitch En YouTube Está rotísimo Amigo Mirá la visita Que tiene el resúmenes Supuestamente Sube resúmenes Digo supuestamente Porque el canal Está más muerto Que el peso argentino Ya que hace meses No sube vídeos En ese canal También se abrió Recientemente Un canal de juegos Givel Gameplay Donde subirá Exclusivamente Vídeos de FIFA Toda una mentalidad De tiburón El Givel Hoy en día Su canal principal Cuenta con más De 500.000 subs Y se consolidó Como uno de los creadores De contenido Más conocidos De anime En YouTube Como también es Opa No Tiene más de 18 ¿No? Tiene más No Givel No Tiene más de 18 La pibita ¿No? No Soy uno de los streamers Si no el streamer Con más espectadores De mi país Y no me dan bola A ninguna marca Es porque soy Unos hijo de puta ¿Ten YouTube? No soportan El estilo Givel Bueno amiguitos Eso ha sido todo Y recuerden No reaccionen a anime En directo No sean pretenciosos Y sobre todo La perfección No existe Eres hermoso Como eres Coraje Con todas tus imperfecciones Lograrás lo que quieras Te lo juro Por Dieguito Maradona Yo me despido Se la El Diego El Diego Allá lo funaron Al Diego de nuevo No me importa nada El Diego está acá Lo funaron al Diego No me importa Loco No me importa Porque el Diego Jugó con el tobillo Así Sacá Así Tenía el tobillo El Diego Cuando jugaba